Hasta finales de la década de 1880, el ciclismo era un pasatiempo para los hombres, ricos y urbanos. Aquellas pioneras atraían todas las miradas y todas las críticas. Enfrentaron además del clima hostil del machismo de la época, el obstáculo de la vestimenta con un incómodo y pesado vestuario que superaba los 6 kilos. Los críticos temían que andar en bicicleta, Dios no lo quiera, decían, podría ser sexualmente estimulante para las mujeres. Los médicos que consideraban el organismo femenino demasiado débil para cualquier cosa que no fueran tareas domésticas, entendían que montar en bicicleta podía causar trastornos nerviosos y esterilidad. Hasta que apareció Annie Kovchowski, que se cambió su nombre para ocultar el hecho de ser judía por Annie Londonderry, aceptó una apuesta, dio la vuelta al mundo y se cayó la estantería. Lo de Annie superó todas las barreras. Fue mucho más que una vuelta al mundo en bicicleta. ¡Suscríbete al canal!